En vista del emocionante partido entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional, la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que acate las recomendaciones de seguridad establecidas. Un contingente de 350 hombres y mujeres de diversas especialidades de la Policía Nacional, incluyendo el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Tránsito, Carabineros, Hundemos, Sijín e Inteligencia, formarán parte de la estrategia de seguridad implementada para garantizar la tranquilidad antes, durante y después del encuentro. La Comisión Distrital de Fútbol de Barranca Bermeja ha tomado varias medidas para el desarrollo seguro de este partido. La Policía Nacional del Departamento de Policía Magdalena Medio, dentro de la planeación que se está realizando para ejecutar y la fiesta de fútbol se lleve en total normalidad para este 12 de junio, está articulando 370 policías entre sus diferentes especialidades, lo cual también contaremos con el grupo de UNDEMO, el grupo de diálogo y mantenimiento del orden, la cual estamos dentro de las reglas, las cuales vamos a tener un antes, un durante y un después de este tema. Estas son las medidas que dentro de la Comisión Distrital de Fútbol de Barranca Bermeja se tomaron. El cierre de fronteras, en la cual a nivel nacional estamos realizando coordinaciones con nuestras seccionales de tránsito y transporte con el ánimo de realizar un control en las vías nacionales y que llegan a Barranca Bermeja. De igual manera, se designaron 500 boletas para su venta a los diferentes hinchas del Atlético Nacional del municipio de Barranca Bermeja. No se permitirán elementos alusivos al equipo visitante. De igual manera, no traer elementos como correas, monedas, elementos que puedan también ser objetos contundentes que puedan emplearse como para agredir a los diferentes hinchas. De igual manera, los niños a partir de los 7 años podrán ingresar con un adulto responsable. La recomendación principal es que los aficionados del buen fútbol lleguen temprano a las instalaciones del estadio. Esto permitirá mantener un control permanente y efectivo de los acontecimientos que puedan presentarse en las afueras. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a los aficionados, a todas las barras que van a acompañar al equipo el día lunes 12 de junio, a que vengan temprano, ingresen, hagan su ingreso al estadio de una manera ordenada y con la garantía de que la Policía Nacional va a realizar y ejercerá controles al ingreso del estadio. La Policía Nacional y la Comisión Distrital de Fútbol de Barranca Bermeja trabajan de la mano para ofrecer un ambiente seguro y tranquilo durante este importante encuentro deportivo. Se instan a los aficionados a colaborar, acatando las indicaciones de las autoridades y manteniendo una actitud respetuosa. El objetivo es que tanto los seguidores del Atlético Nacional como los de la Alianza Petrolera disfruten de una experiencia deportiva en un entorno pacífico y seguro.